El Congreso de Capital Humano es el evento de mayor proyección y éxito en el área de capital humano de nuestra región. Nos sentimos orgullosos en haber realizado este evento. Evolutio, conciencia y potencial humano. Este Congreso representó para todos nosotros la gran oportunidad de presenciar las plenarias y escuchar el conocimiento, experiencia y el talento de mentes comprometidas con el capital humano. Yo te diría que no se te olvide de todo lo que has vivido. Número uno, recuerda, ellos no son tú y cada uno necesitamos cosas diferentes para ser feliz. Dos, recuerda de sumar y sumar lo vimos en la conferencia con las frases, te agradezco y te reconozco por, hazlo tantas veces sea necesario porque te va a regresar el doble. Y la tercera sería, haz la diferencia, recuerda tu sentido, ese te va a guiar el resto y sobre todo las dos oraciones que escribiste te van a dar mucha luz y dirección de qué hacer todos los días. El well-being, el bienestar es situacional, va a ser diferente para cada uno de nosotros dependiendo la etapa de la vida, ya sea personal o profesional en la que estamos. Para mí fue muy importante mi well-being, mi bienestar físico, pero para otras personas puede ser financiero, puede ser social, entonces hay diferentes niveles de well-being. Y lo que es accountability, un tema muy delicado porque accountability es tomar control sobre tu propio destino. Cuando te enfocas verdaderamente en un propósito, cuando verdaderamente te apasionas y amas lo que quieres y eres consciente de que a la vez tienes que cumplir metas, objetivos, generar un ambiente, por un lado vas a tener la satisfacción personal todos los días de tener una ilusión por la cual trabajar y por el otro lado la situación económica va a fluir. Cuando la gente, las empresas más exitosas del planeta son las que entienden su propósito, se enfocan en él, son constantes, son disciplinados y el dinero llega, se los garantizo. Bueno, hablamos principalmente del HDMI factor, happiness, diversidad de inclusión y mindfulness. En temas de felicidad descubrimos cuáles son los diferentes elementos que pueden conformar la felicidad en el trabajo y que pueden hacer las compañías para poder apuntalar este aspecto. En el tema de diversidad e inclusión hablamos de equidad de género, hablamos del tema de generaciones, hablamos de personas con discapacidad, una cantidad de temas en torno al tema de diversidad e inclusión. La verdad, muchísimas gracias a los organizadores del ITAC, ha sido una experiencia muy, muy agradable el ver tanta gente profesional de los recursos humanos, de la serie de recursos humanos y en donde de verdad se percibe un ambiente lleno de mucho entusiasmo, lleno de gente que está genuinamente interesada en el aprendizaje. Y bueno, es agradable ver cómo la gente ha estado conviviendo, cómo ha estado participando, inclusive durante las conferencias, notas cómo la gente está metida en los temas. Entonces, felicidades de verdad, muy a gusto y muy tranquilo en este evento. El intercambio de ideas y conocimiento es uno de nuestros principales objetivos. El networking nos permitió escuchar propuestas de los diferentes proveedores de la industria, así como diversos especialistas del capital humano. Adicionalmente, y para poder relajar cuerpo y mente, disfrutamos de las creativas dinámicas impartidas por MoveUp, Gira y Genera. Fue un gran congreso que nos dejó muchas enseñanzas, en el cual presentamos las principales innovaciones, tendencias y mejores prácticas para potenciar el desarrollo e incrementar la competitividad de las organizaciones. Muchas gracias a nuestros ponentes, muchas gracias a nuestros patrocinadores, muchas gracias a nuestros socios, empresas proveedoras y asistentes. Su participación ha dejado en todos nosotros conceptos muy valiosos que nos impulsan a crecer como desarrolladores del capital humano. Muchas gracias por haber asistido al Congreso de Capital Humano Evolucho 2018. Espero que les haya gustado cada una de las conferencias. Los esperamos el próximo año. No falten. La supervivencia exige evolución y la evolución exige cambio. ARITAC. Especialistas en Capital Humano. Nos vemos en el Congreso de Capital Humano 2019. ARITAC. Especialistas en Capital Humano. Nos vemos en el Congreso de Capital Humano.